Pintaremos un Art Toy Como lo recuerdan les enseñé el Sneaker Head en un video pasado El Art Toy hecho en México Así que el día de hoy amigos vamos a trabajarlo aquí en el taller Y vamos a darle un aspecto diferente The Clean Industry es la empresa que lo va a sacar Y va a ser un Art Toy de colección Vean lo cool que va quedando Esta es la imagen de como es que ellos lo van a vender La verdad está bastante cool Y seleccionaron a 10 artistas para darle su toque especial Y vean lo cool que se va viendo este Sneaker Head Pintamos la gorra, pintamos los Sneakers Y este fue el resultado final Tiene un aspecto como robótico con su esqueleto Y la verdad está muy cool